Este artudito de Star Wars que nos da la bienvenida, no vino de Hollywood, ni mucho menos de los Estados Unidos. Este curioso robot fue hecho en nuestro país y por niños peruanos, quienes llevaron un taller de robótica. Hacer el taller de robótica involucra aprender matemáticas, física, mecánica, electrónica, diferentes habilidades que el niño en este verano tiene que aprender en PC Miraflops. Con sus pequeñas manos, los engreídos de casa son capaces de diseñar circuitos complejos y sistemas que los sorprenderán. Los niños aprenden desde cero, armar circuitos básicos hasta armar circuitos complejos como proyectos electrónicos. No es difícil, los niños por la temática y enseñanza que tenemos, los niños tenemos la paciencia, los niños van aprendiendo paso a paso lo que el docente va enseñando. Concentración, paciencia y criterio son algunas de las virtudes que su niño o niña puede desarrollar con estas clases. Esto, el tema de programar enseña al niño a tener mucho criterio, a desarrollar, a saber tomar decisiones y eso es lo que nosotros brindamos acá en el taller, que ese niño también pueda tomar decisiones al momento de programar. Gracias a la programación, los chicos son capaces de mover a su antojo a un robot sin necesidad de cables e inclusive pueden hacerlos bailar los temas de moda. Lo mejor de todo es que usted hasta podría ahorrar en regalos. Los niños crean sus propios juegos con material reciclado y aunque no quedan como en la tienda, tienen el plus de haber sido elaborados con sus propias manos. Lo hemos hecho con cosas recicladas, cosa que también enseñamos a los niños a tener este consciente del medio ambiente, de cuidar el medio ambiente y que no necesariamente tenemos que comprar componentes costosos, sino que con mucha creatividad pueden desarrollar este tipo de proyectos. Aquí cuentan con las herramientas necesarias para acercarlos a la tecnología. Una de ellas es la impresora en 3D. Si uno quiere hacer una pieza mecánica de fierro, ahora esta impresora 3D es la solución. Tenemos piezas que nosotros lo diseñamos mediante un software y podemos poder imprimirle, tenerlo a la mano en dos o tres horas. Es fácil, lo único que uno tiene que tener, tiene que saber ver las cosas bien para no equivocarse. Te tienes que concentrar. Sí. ¿Para ti ha sido difícil concentrarte o no ya? Más o menos, porque a veces me he equivocado, sí. He hecho que avance y para que pueda doblar y eso, para que se guíe. ¿Ufícil aprender a programar o no? No, no es tan difícil. Es depende de que si pones de tu parte aprendes más rápido. Nosotros manejamos el taller a partir de los cuatro añitos. Pueden acercarse a la avenida Larco 265, la frente del pará de Kennedy, donde los esperamos todo el verano para que el niño pueda aprender los talleres de robótica. ¿Cuánto tiempo? Por mes y medio. ¡Gracias!